¿Qué es el tema de la crisis? Logramos recuperarnos, hablar con la gente, disculparnos con lo que nos teníamos que disculpar y seguir adelante. No tengo contrincantes internos, el adversario son otros. Yo creo que al trabajo de un equipo, sin duda. Nunca. Tengo muchos amigos en prácticamente todos los partidos políticos, incluyendo Encuentro Social, incluso del PAN, como verán. Hay que trabajar mucho para sacar adelante el tema legislativo y sacar adelante la ciudad desde los frentes donde estemos. Desde el día que decidí cambiarme a Alternativa Democrática Nacional, no he coincidido con él, no lo he visto. Cuando tuve mi accidente, en diciembre, me hizo el favor de llamarme y preguntar cómo estaba. Con cuidado. Gracias. Gracias.